Bienvenidos invocadores, estamos aquí en un vídeo para hablar de los pings, estas cosas que... ¿Por qué spameáis aquí todo el mundo? ¿Qué os he hecho yo? ¿Por qué? ¿Solo sirven para spamear? Algunas personas pensarán eso, la verdad es que puede ser que sí, puede ser que no, la verdad es que están bastante chulos, pueden ser muy útiles y esto es lo mejor que puedes hacer para un solo queue. Si aprendes a usar un poquito mejor los pings, yo creo que la comunicación con tu equipo está bastante bien, porque, mira, por ejemplo, este de Miss está bastante bien, para que después te digan, es que no has dicho ese, ese, joder, pues este interrogante es chulo, mirad cuántos ratos se queda en la pantalla y está bastante guapo porque antes, por ejemplo, nosotros pingeábamos, se veía en el minimapa, el ping, por ejemplo, pero no se veía en el terreno, entonces esto es muy visual, por ejemplo, vamos a hacer así, vamos a hacer un feiche y el otro nos dice, no, que está bajando topam, y nos hace esto, desde el mapa también se puede hacer, fijaros, aunque no es un poco, no es tan preciso, pero se puede hacer tanto en el terreno como en el minimapa, ¿no? Entonces yo os voy a comentar un poco para qué sirve cada uno, que yo creo que es bastante lógico, los que son inútiles, en mi opinión, y realmente cómo tenemos que usarlos, porque la forma de usarlos que nos propone Riot es el normal, el ping normal, que a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero se hace con el alt, mantenemos el alt y el click primero del ratón, ¿vale? Lo podemos poner donde queramos, incluso en el minimapa, ¿vale? Podemos hacer, por ejemplo, oh, aquí, aquí hay alguien, ¿vale? Te iniciamos, o aquí. Quiero recordar una cosa antes de empezar con toda la teoría, que si hay alguien que empieza a spamear, ¡eh, qué guapo el dos ping! Que alguna vez me ha pasado, le podéis pedir, por favor, hijo de... Quita los pings, y si se os contesta un poco así, recordándonos lo guapa que está vuestra madre de la noche anterior, le podéis ignorar, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis, el tabulador, aquí saldrá un mensaje de texto, como un iconito eléctrica, y os saldrá como ignorado. Aparte de ignorar todo lo que él dice, también, alguna gente no lo sabía, que puedes ignorar sus pings, entonces no esperan su spam de pings, aquí empieza a trolear un poco, pues ya lo sabéis que alguna vez seguramente os ha pasado. Así que vamos a explicar los pings, se supone que el de mis, pues se hace para... Por ejemplo, estamos en medio, es bastante obvio todos estos pings, y no sabemos dónde está, pues hacemos así, no hace falta ni decir eso, ni nada, pasen rápido, fijaros cómo lo uso yo, cómo sale esta ruedecita, que parece que no lo he dicho, es el ping normal, que es alt-click normal, pues lo mantenemos apretado, fijaros que ya sale, y la dirección, fijaros que si yo muevo el ratón así, manteniendo apretado el alt y el botón, pues no sale. Es un poco... Vale, si estamos tan tranquilos de línea farmeando, pues podemos incluso aprender a ser bastante rápidos con esto, pero para mí la rueda esta es bastante lenta, y a veces puedo incluso ocasionar confusión, así que como queremos que la información sea muy precisa, vamos a... Yo voy a decir los tres pings que tenéis que usar. Normalmente yo no usaría el ping normal, este de aquí, porque ya, por ejemplo, este de aquí, ya es bastante... Te dice hasta el nombre del personaje y dice, hostia, me va a venir la luxe, ¿no? Eso es súper importante, que lo ha hecho muy bien Riot, yo creo que aquí van a poner el nombre del invocador, pero me va a hacer mucho mejor el nombre, porque, por ejemplo, estás aquí tan tranquilo, ¿no? El otro está aquí en mid, y te sale aquí con el nombre de tu junga, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, Udyr, y tú, hostia, que viene mi Udyr, pum, súper rápido, ¿no? Es para baitear, para... Bueno, para hacer jugadas chulas, pues va genial esto, ¿vale? Por ejemplo, lo que... No he quitado el ping normal, porque el ping normal tiene una función que si lo hacemos en una torre, o en un enemigo, fijaros, que el ping, o sea, este es el ping normal, y si lo hacemos en un objetivo enemigo, sale como esta Diana encima, y te dice aquí, ¿no? Selecciona para atacar. Entonces eso es una forma, pues, para jugar muy... Queremos atacar a alguien, o queremos, por ejemplo, estamos en una teamfight de cinco personas, hay aquí cinco personas, le clicamos a la de carry, y ya queremos hacer después gusta a esta persona. Entonces es un poco para comunicarnos sin hablar, ¿no? Con nuestro tipo. Así que el ping normal, yo creo que sí, tiene que estar ahí. Ahora os comentaré los dos pings que yo creo que son los necesarios. El de... Allá voy, que es más bien, es indicar que yo voy a ir en esa... Me intento... Y que voy a hacer una jugada aquí, y que tú quiero que me la leas. Entonces, pone ahí looks, pues, la look quiere hacer algo. Entonces tú ya, pues, voy a bajar, voy a baitearlo, voy a hacer algo, ¿no? Entonces este ping es normal, es bastante bueno. Luego está el ping normal, perdón, el de... No es ofensivo, o sea, tenemos que ser binarios ofensivos, o que no vayas, ¿no? El otro te dice, hostia, que este se va a meter aquí contra todo el equipo, está ahí todo el equipo metido. Pues, hacemos aquí un poco de spam, tira para atrás, hombre, ¿dónde vas? Entonces el otro te dice, hostia, verdad, que están ahí los cinco metidos, pues ya se larga, ¿no? Entonces podemos elegir entre el ping este, el nuevo, o podemos poner... Perdón, me veis un poco de spam. Creo que es el... Ahora mismo no sé cuál es, el... Lo han quitado de la rueda. Bueno, son seis pings, el normal, estos cuatro, y luego otro que está por aquí. Aquí lo podéis configurar, veis lo que he hecho. Escape, teclas de acceso rápido, y aquí las podéis configurar. Como veis, a ver, que las encuentre. El de alerta peligro es el rojo, ¿no? El de antes era el de retirada. Entonces podéis elegir el rojo de antes que tenía yo, este de aquí, o el que se puesta, el rojo. Es lo mismo, esto quiere decir que te vayas. Entonces puedes elegir el que tú quieras. Uno de los dos, óbvialo, porque es tener una tecla ahí en el teclado que no te interesa. Entonces ya digo, la W, digo la V, pues ya la tenemos ahí bien aprendida, pues yo creo que en el peligro la V. Entonces, el ping normal, como veis aquí, es el Alt, clic 1. Entonces le damos aquí, por ejemplo, y ahora nos dice... Elige una tecla. Pues le damos Alt más clic, ya lo tenemos. Y por ejemplo, voy en camino, como veis aquí, Alt, segundo botón. Lo apretamos aquí, entonces lo configuramos de esta manera. Así que tenemos estos tres pings. El normal de toda la vida, para decir, ataca esta torre, por ejemplo. Y saldría ahí la Diana, si la viéramos. El de voy ahí y el de retirada. Entonces, a ver, ahora mismo parece que no lo he configurado bien. Esto tenernos, aquí estamos. Así que estos serán los tres pings. Los otros los podemos obviar un poco. El de enemigo desaparecido, sí que es verdad que es útil, pero no requiere que seamos súper rápido, digamos. ¡Ese, ese! Y tope 2. Se ha perdido en la sombra aquí. ¡Ese, ese! Y el tío vuelve, ¿no? Pues no, simplemente podemos... Estamos farmeando en línea en top, por ejemplo. Hostia, pues no sé si se ha ido. Pues hacer así, clic, y ya te puedes tomar más tiempo y hacer ese. Entonces no requiere, por así decirlo... Me parece una medida un dashit en toda la partida. Así que espero que os haya gustado esta configuración. Probadlo vosotros, cómo va mejor. Con la rueda, con los atajos, spameando, no usándolos. Simplemente insultando por el chat. ¡Ey, hijos de puta! No entreis en ese maldito al gusto. Así que esto ha sido el vídeo de hoy. Es un vídeo cortito, pero yo creo que es muy útil. La comunicación es la mitad del elo. O sea, si tú tienes una buena comunicación, ya tienes media partida ganada. Esto está clarísimo. Tú, por ejemplo, siempre lo digo, ¿no? En mi live. Si tú le dices, ha quemado el flash. ¿No? Te ha matado, pero ha quemado el flash. Entonces ya el jungla sabe que si va a ganar ahí, el otro no va a tener flash. Madre mía, ya ostras me ha ido a la terra. Y va a ser un gun bastante sencillo. Así que la comunicación, ya digo. Si queréis mejorar, lo primero que tenéis que mejorar. Aparte de vuestra habilidad, también tenéis que mejorar vuestra comunicación con el equipo. Ya sean trollers, guiris, da igual. O sea, a veces os encontráis con guiris que realmente no tienen ni ganas de comunicarse. Ni se entienden a lo mejor. Pero bueno, siempre, de cada 10 partidas, pues os encontréis 3 que sí que lo hagan. Y entonces esas 3, pues si las podéis ganar, es un poquito de lo que vais a ganar. Así que, chicos, eso ha sido todo. Y hasta el siguiente vídeo.